¿Qué onda pandilla? En el video de hoy vamos a conocer un deporte que la verdad es de muchos. Un deporte extremo y por eso venimos hasta aquí al Cañón del Sumidero. Nos acompaña también Febe. ¿Qué onda amigos? Hace mucho frío, ¿eh? Me traje mi suetercito. Amaneció chido el clima para ir a conocer este deporte. Hay mucha bandita que no conoce que aquí en el Cañón hay una pista de ciclismo, miren. Allá va bajando un Brody. A rompe. A rompe. Pero sí amigos, hay una pista aquí en el Cañón que se llama Pista Venados. La otra vez pasamos y había unos drops que estaban así bien gigantes. Y la bajamos, ¿eh? Y la bajamos. Hoy la vamos a conocer. Pues bueno bandita, ya llegamos aquí al inicio de la pista Venados. Vean, empezamos con esta gran bajadita. Uno que no sabe tanto de bicicletas, pues sí lo mira pesadísimo, ¿no? Pero ellos ya lo bajan como si nada. Ya lo tienen bien calado. Es que yo creo que lo difícil y lo que te da así como que te da ranas es de que si te caes, pues no caes así como en tierritas, sino que caes ya en piedra, en roca. No, 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 no. No, 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 no. Es que ahí sí tienes que bajar fluido porque si tambaleas cuando no tienes el equilibrio para mantenerte bien. Seguro. Un poquito más fluido eso, cuártame 300 metros. Así va bien, va bien, más bien, eso. No, no, vamos. 300 metros. Se nos fue el termo. Excelente. Dice Puda Anita. ¿Cómo lo dices vos? No, mamá. No mames, te estoy temblando. Se siente bien. Ahí viene uno. Dale. ¿Lograste? ¿Qué? Se cayó. ¿Por qué te amarraste adelante? Vamos a ver, amigos. Dios mío. ¿Se enredó? ¿Se enredó? Noquear el árbol. Levántelo, levántelo. ¿Te lastimaste? No. ¿No? No. El susto nada más. No, tampoco me asustó. Ah, bueno. Llevao. Ahí va a salir en el video. Bien, ahora sí que esto es como ir practicando. Ivánita, quiero que vean nada más los detalles de la bici. Todo con lo que cuenta. Porque así si ustedes quisieran venir y aventar, en primera se les va a romper el cuadro o se les va a romper algún componente. Estos son especiales para el deporte, ahora sí que rudo, ¿no? Para enfrentar todos esos relieves difíciles de terreno, la roca, la tierra, el lodo. La bicicleta lo que lo hace diferente a las demás es la suspensión, ¿no? Ajá. La suspensión que tiene que tener un recorrido mayor que las bicicletas más convencionales, igual atrás. Tiene que tener un recorrido muy largo. Como todo el tiempo estás bajando y hay mucha vibración, tienes que tener la bicicleta, bueno, de preferencia debe tener el de cadena. Y esto es para que evite salir de la cadena. Los frenos, los frenos que son hidráulicos, son frenos que, pues ahora sí, frenas con más potencia, ¿no? Más suave y frenas, ahora sí que a la primera. Y pues bueno, ya hablamos un poquito de los componentes de la bici, pero ahora, carnal, el precio. Una bici así más o menos como cuánto, qué tan cariñosa es. De cuántas riñones estamos hablando. Pues es como, fíjate que es como los carros, porque haz de cuenta que cada año estas bicicletas van cambiando, ¿no? Hay bicis que te pueden salir desde $150,000, $100,000 pesos, hasta bicis de $50,000, $70,000. Las más baratas ahorita son por la rodada 26, que como en teoría las descontinuaron, esa te va a salir la más barata a unos $15,000 pesos. Casi ahora sí que les debe de tener mucha moda al deporte para cambiar unos $15,000 pesos que te podrías gastar, no sé, quizás en un carrito, en una motito, en una bici, ¿no? En el deporte. Y ya aparte si eres así muy fregón, pues ya comprarte una de $150,000 pesitos ya es algo de otro nivel, ¿no? Estás diciendo que esto es casi lo de un terreno, ¿no? Casi lo de un terreno, sí, la verdad es lo de un carrito. Aquí también se va a llevar a cabo un evento, ¿no? 15 y 16 de octubre. 15 y 16 de octubre. Somos sede de la séptima fecha del Campeonato Nacional de Downhill, aquí en el Cañón del Sumidero, en el área de los miradores. Van a venir banditas de otros estados de la república, ahora sí que a mostrar su talento en este deporte. ¿Tú crees que vayan a ver caídas chidas? De hecho, creo que ya se cayeron acá, ¿no? Exactamente acá, mira. Un amigo cayó y vino a rebotar en esta piedra. No, mamá. Ahí le vamos a dejar el clip. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más han caído? Pues otro amigo, desgraciadamente, que también se cayó y él se fracturó la clavícula. Sí. Ahorita nada más eso, ¿no? Esperando que ya no haya nadie más. Ojalá y no, porque ya casi son las fechas, ¿no? Sí. Pues bueno, se ve chido este deporte. Vamos a ver si Febe se puede aventurar. Aunque sea aquí bajando este pedacito. ¿Sí te animas, no? Sí. Sí. Podría ser de este pedazo, mira. Antes de llegar el drop de allá. Allá hay otra bajadota. Sí. Ah, va, va. Febe ahorita la tiene difícil porque ella de por sí ya es chaparrita y la bici es como para una persona arriba de 1.60. Entonces esperemos en Diosito que no le pase nada. Segura, segura. Y acuérdate que los frenos se agarran bien machín. Tantito le deshacías los frenos y te frena. Entonces, puñito, mira. Venga, venga, febe. Segura, segura. Ahí está. Está grande. Está grande. Que sienta cómo es tener una bici de todo terreno. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás. Ahí está. Venga. Ahí está, febe. Es que se queda grande. Venga, febe. ¿Qué pudiste? ¿Tú ya cuánto tiempo tienes en este deporte, bro? Pues mira, yo ya tengo aproximadamente 15 años. ¿15 años? En este deporte. Empecé desde los 12 años. ¿Y te ha pasado así como que alguna caída así fuerte? Sí. ¿Donde te haga pensar si sí te gusta de verdad o...? Pues mira, así caídas tengo varias, pero dos así fuertes. Fue una de fractura de clavícula y una de golpes internos, todo lo que fue intestinos. Me los inflamó. La vejiga se apachó. No, mami. ¿El drop con más dificultad cuál sería, bro? Pues mira, el drop más difícil de acá, se puede decir que yo pensaría que es la meta. La meta. La meta. Ahí más o menos, ¿a qué altura está? Pues mira, no está... Yo no lo considero muy alto, pero como tienes un drop natural desde antes, o sea, brincas y te recibe como una resbaladilla y... Ahora sí que sales como... Ajá. Llegas al botador y te sacas. Es como que el más técnico. No está muy alto, pero está un poco técnico. Ya. Oye, ¿y si te lo podrías aventar aquí para toda la bandita? Sí, claro. ¿No? Pues entonces nos vamos a ir al dropcito grande a ver si Emma se arriba con un buen salto. Ey, bajaste más rápido que nosotros, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué te arranás? ¿Cómo? ¿Te arranás? Sí, porque ya tiene rato, pues, que ya no estoy dando. ¿Pero ya le dices ese drop? No, es que el pedo es este. La rampa no hay pedo, pero es este como que... ¿De dónde le llevó? Se uno de lado. ¿Sería tu primera vez dándole este? Sí. Guau, dale, güey, lo grabamos. Sí, a vos, estás a ser famoso, güey. Sí, en López, güey. Es que también está muy rebotona, güey. Es buena que siento que viene muy rebotona. Regúlale, güey. Esa también no se regula, güey. ¿Tú te vas a dar, güey? Bueno, pues, entonces le va a dar Ema. Ema sí se la va a hacer. Te la va a hacer de fuera, ¿no? Simón, Simón. ¿Tú ya la calaste bien? No, ya, ya. No, ya, ya. Se la hemos estado probando. Cuando se ha cerrado, ya. Pues, mira, este es un drop natural. Prácticamente debes de dejar que la bici se vaya, pero con la postura de tu cuerpo correcta hacia atrás, porque si te vas mucho adelante, pues, te vas a... Te vas a ir de punta, como le decimos nosotros. Ajá, de boca. Y el otro es más como un botador. El otro no le tienes que jalar ni nada. Igual, con la pura velocidad tienes que dejar que la bici se vaya, ¿no? Pero con la postura correcta de tu cuerpo. Ni muy adelante ni muy atrás. No, pues, sí se ve bien, bien gandalla este. Véanlo, güey. Aquí es espacio, se da un metro, yo creo. Y, pues, allá ya es puro empinado. Y de aquel lado, pues, sí está como que está cabrón. Entonces, se lo va a aventar mi compa. Venga. Venga, voy a atrepar con él. Allá. Allá anda, güey. Véanlo, amigo. Aquí está bien conchoso. No manches, lo que yo me hice bajándolo en un minuto, o sea, te lo aventaste en cinco segundos, yo creo, ¿no? Bien, lo que bajas, no mames, bien rifado, carnal. ¿Y cómo lo sentiste ahorita que lo bajaste, no? Bien, es chido, la sensación es chida. Cuando estás arriba de la bici, te olvidas, ¿no? Así como que todo y se siente muy padre. Sentías que probarlo bien para que te puedas sentir. Le doy, ¿no? Pero este deporte se llama downhill, consiste en bajar en menos tiempo una empinada, ¿no? Una... Una vereda, una vereda empinada. Y librando obstáculos, rampas, drops, piedras, ¿no? Todo natural. ¿Cómo viste este deporte, Febe? No, está bien extremo. Bien extremo, ¿no? Sí, extremo. Nada que ver con el ciclismo urbano. A mí me gustaría hacerlo, pero... Pero es que igual necesitas como que un equipamiento ya más pro, ¿no? No te puedes ir así como que... De preferencia, sí, lo que son rodilleras, guantes, casco cerrado, gogles, porque pues vas bajando y te pueden entrar insectos o todo eso y te puedes caer, ¿no? ¿Cómo en qué tiempo crees que uno puede hacer estos saltos? ¿Unos cinco años, tres años? Depende mucho de tu constancia, ¿no? Ahora sí que... Qué tan loco seas, ¿no? Aparte, ¿no? Porque esa locura te da como que el otro extra de aventado. Ojalá les haya gustado el video de hoy, bandita. No olviden comentar cualquier duda que tengan. Aquí abajito se las respondemos. Todo, todo, todo. Denle like si les gustó el video. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.